Bueno, saben ustedes que acabamos de presentar el Plan Soria. Yo me remito a la presentación de esta rueda de prensa, a la intervención, que creo que han seguido con detenimiento, al menos lo espero. Y a partir de aquí, si quieren realizar ustedes alguna pregunta sobre estas cuestiones u otras, yo quedo con gusto para atender las preguntas. Cuando quieras. Sí, yo quería preguntarle si nos puede concretar un poco más ese plan adicional de sanidad que ha dicho, que creo que anteriormente ya en alguna otra comparecencia también se habló de él. Y también ha hablado de fiscalía diferenciada. No sé si se refiere a la que depende del Gobierno de España o la Junta tiene previsto desarrollar alguna otra autonómica como comunidades como Castilla-La Mancha. Vamos a ver. Son varias cuestiones. Los 76 millones de euros. Luego le facilitaremos con detalle las inversiones que vamos a hacer, tanto en el Hospital Santa Bárbara como en los propios centros de salud de la provincia, como el jueves pasado anunciamos la autorización para que la Consejería de Sanidad pudiera contratar contratar en cuatro anualidades 800 millones de euros, 808 millones de euros para mejorar el transporte sanitario ordinario y urgente. Incluso en toda la comunidad que teníamos tres helicópteros, pasar a un cuarto y que tuviera funcionamiento las 24 horas. Primera reflexión. Segunda reflexión. Estamos hablando de la fiscalidad diferenciada para lugares con baja densidad, en concreto Teruel, Cuenca y también la provincia de Soria, lógicamente. Y las tres comunidades autónomas que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, desde mi antecesor, Juan Vicente Herrera, con Javier Lambán y Emiliano García Page, los presidentes de Aragón y de Castilla-La Mancha, nos pusimos de acuerdo para pedir al Gobierno de España la bonificación para todas las empresas del 20% de los costes laborales, para las nuevas empresas, pero también para las empresas existentes en la provincia de Soria. Esto, en el vídeo que se ha presentado, salen las imágenes cuando firmamos ese protocolo, hemos tenido reuniones con la comisaria europea, hemos tenido, bueno, aquí está el consejero de Economía de Hacienda, que podría concretar incluso con mucho más detalle todas las reuniones, pero no es objeto de su pregunta, así lo entiendo. Y en tercer lugar, también, nosotros estamos trabajando en una fiscalidad rural diferenciada para todo el mundo rural. Vamos a trabajar también, de cara al futuro, en ir mejorando esa fiscalidad diferenciada para el mundo rural. Estamos dando pasos y lo que puedo decir, sin anticipar más cosas, es que nuestro objetivo es tener un compromiso con el mundo rural. Voy a ser el presidente que tiene por bandera la defensa del mundo rural, la defensa de los agricultores y ganaderos, eso es una realidad. Y una de las cuestiones que consideramos fundamentales para la defensa del mundo rural es una fiscalidad diferenciada, bien en forma de ayudas europeas, bien en forma también de fiscalidad diferenciada que exigimos y reclamamos al Gobierno de España, o bien también apostar por parte de la Junta de Castilla y León una fiscalidad diferenciada para el mundo rural. Presidente, buenos días. Hablaba en su intervención, en la presentación del Plan Soria, de la continuidad de un plan anterior y de enmendar algunos errores y aprovechar otras posibilidades. ¿Qué no ha funcionado como tenía que haber funcionado en el anterior plan y qué se puede aprovechar mejor para este nuevo plan? Bueno, yo creo que el anterior plan lo que había era una suma de la globalidad de las inversiones ordinarias por parte de la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria. Y lo que hemos hecho ahora es identificar una serie de proyectos dentro de dos ámbitos de actuación, la conectividad, la transformación digital y, por otro lado, el reto verde, la sostenibilidad, en fin, como se quiera mencionar. Hemos hablado de proyectos concretos y también hemos dialogado específicamente durante muchos meses con las administraciones públicas, Gobierno de España, Ayuntamiento de Soria, Diputación Provincial de Soria. También hemos hecho un trabajo muy importante con el diálogo social. Quiero destacarlo. Y no me quiero olvidar otras entidades que no menciono y no cito ahora. Pero todo el tejido social, económico, representado en Soria estaba hoy aquí presente y yo creo que es algo muy importante. Este plan tiene unos proyectos claros, concretos, determinados. Ha habido un diálogo y un consenso institucional por un lado y social por otro. Y eso va a ser compatible o digamos que va a ser gran parte de estas inversiones adicionales a la actividad ordinaria que realiza la Junta de Castilla y León, que en el anterior plan Soria identificamos que no generaba un valor añadido. Y ahora sí que se genera con estos proyectos concretos un valor añadido. Muy buenos días. Yo quería preguntarle por el calendario. Si está ya establecido, cuáles son las actuaciones que vamos a ver más inmediatas en la provincia. Imagino que algunas llevan cierta planificación, no el final. Pero ¿por dónde se va a comenzar a desarrollar este plan Soria? Bueno, el plan Soria, digamos desde el punto de vista formal, lo vamos a aprobar en los próximos días. Me parece que el próximo jueves. Lo que es el trabajo material administrativo. Pero hay muchos proyectos, lo ha explicado muy bien la delegada, este es un proyecto, un plan vivo. Y hay muchos proyectos en los que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Y hay una interrelación entre las administraciones y otras organizaciones sociales y económicas en los que, bueno, pues no sé, por poner un ejemplo, el Palacio de la Audiencia. Vieron ustedes que hace unos días tuve una reunión con el alcalde de la ciudad de Soria y una de las cuestiones de las que estuvimos hablando, hablamos de muchas más cosas, pero una de las cuestiones de las que estuvimos hablando fue del Palacio de la Audiencia. Considero que todas las ciudades de capitales de Castilla y León deben tener un Palacio de Congresos a la altura de lo que se espera, que puede ser un elemento no solo cultural, sino también de atractivo turístico y de desarrollo del conocimiento. Y creo que, bueno, pues de esa triple dimensión cultural, de conocimiento y también de atracción turístico, pues la ciudad de Soria, por tanto la provincia de Soria, debe tener un palacio, como se le quiera mencionar, pero a la altura de esta capital. Buenos días, presidente. Son 160 millones en seis años. Yo no sé si nos puede detallar aproximadamente una estimación de la cuantía que ya se pondrá en marcha el año que viene. Si hay alguno de los proyectos que ya se pueda comenzar o vayamos a verlo el año que viene. Y luego, ¿qué grado de protección pueda tener este plan en función del presupuesto, si se apruebe o no se apruebe con las dudas que hay ahora mismo? Vamos a ver. Hay cantidades que ya van como son proyectos concretos. Están identificados en el presupuesto algunos de ellos. Hay otros que están en partidas genéricas y que se tendrán que ir detallando. El presupuesto esperamos y confiamos en que se apruebe, por supuesto. Pero en cualquier caso, si no se aprueba el presupuesto, tendremos que prorrogar el actual y daría cabida, respaldo a los proyectos concretos que están identificados en el propio plan. Sí, presidente. Como resumen, la aprobación del presupuesto para el año 22 es importante, pero no es definitivo. Ya se tienen en cuenta los proyectos, pero de cara al año que viene, esperamos aprobar. En los próximos días lo podremos comprobar. Y va a ser, desde luego, un impulso importante para el plan. Sí, hace unos días la Asociación de Muriel de la Fuente, zona de Calatañazor, todos esos pueblos se manifestaban porque no tienen cobertura y a la vez tampoco pueden pedir cita para el médico. El consultorio, pues el médico no va allí como ocurría antes. Ellos dicen que no pueden esperar a estos plazos, a 2021-2027, para darle solución a eso. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues mire, le voy a decir dos cuestiones. Respecto de la sanidad en el mundo rural, saben ustedes que hemos vivido una pandemia de proporciones mundiales, es la realidad, ¿no? Y ha generado en muchos ámbitos de la vida un cambio en el funcionamiento. Y en la sanidad, especialmente, y en la sanidad rural, también de manera importante. Yo quiero trasladar a todos los municipios, a todo el mundo rural, mi compromiso con la atención sanitaria en el mundo rural. Estamos recuperando, sabemos que es difícil, la presencialidad de los profesionales de la medicina, de la enfermería, en todo el mundo rural. Sabemos que hay lugares donde es complicado y complejo. Y lo que vamos a... Me voy a preocupar de esta situación. De hecho, ya el otro día la delegada se puso a trabajar cuando tuvo conocimiento de esta situación para resolver estos asuntos. Yo creo que, saben ustedes, que la conectividad es una responsabilidad del Gobierno de España. Durante muchos años hemos trabajado las administraciones locales y la Junta de Castilla y León para ir incrementando la conectividad, no solo de las poblaciones, sino también del territorio. Y lo que le vamos a exigir al Gobierno de España es que se cumplan esos plazos. Y vamos a estar pendientes de estos lugares donde hay una situación crítica como la que usted traslada, en la que ya estaba trabajando la delegada desde el otro día, vamos, desde antes del otro día, pero que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para resolver esa situación. Sí, yo quería preguntarte, presidente. Por un lado, has hablado de un plan abierto a otras inversiones de otras administraciones, que entiendo que es el Gobierno quien tiene más capacidad económica, y también de empresas. No sé eso cómo se podría hacer. Y luego, por otro lado, también has hablado de que quedan meses de trabajo, vuelven a sonar con fuerza los tambores de adelanto electoral. No sé, por un lado, qué opinión te merecen y, por otro lado, qué garantía de continuidad tiene el plan Soria si hay un adelanto electoral en los próximos dos o tres meses. La primera pregunta, ¿cuál era? ¿La de...? La de las otras administraciones. Sí, bueno, yo creo que hay todas las administraciones... Yo creo que la fortaleza de este plan es el consenso con el que nace. Ha surgido desde la base, se ha trabajado desde abajo, desde no solo las instituciones, sino desde todas las organizaciones sociales y colectivos representativos en la ciudad y en la provincia de Soria, y eso es lo que le hace que sea un plan sólido para el futuro. Esté quien esté al frente de las instituciones, ese es un plan que va a pervivir, porque todos estábamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo y todos estaremos de acuerdo en el futuro. Por otro lado, respecto al adelanto electoral, bueno, es que ya llevo oyendo los tambores del adelanto electoral y mi responsabilidad en estos momentos es impulsar el plan Soria, mi responsabilidad en estos momentos es que se aprueben los presupuestos de la comunidad, mi responsabilidad en estos momentos es obtener, tener la mejor política agraria común para esta comunidad, mi responsabilidad es estar en las mejores condiciones para aprovechar mejor los fondos europeos, esa es mi responsabilidad cotidiana y día a día. Cualquier otra cuestión, mire, yo no tengo más que decir lo que puedo decir con rotundidad y con claridad, es que mis decisiones siempre se toman pensando en lo mejor para las personas de Soria y de Castilla y León. Buenos días, no sé si a día de hoy está un poco más lejos el que se aprueben esos presupuestos por las declaraciones que han hecho por Ávila en estas últimas horas, quieren que no se han reunido y que están muy desilusionados con las negociaciones, no sé si se lo ve un poco más lejos o qué les parece las declaraciones que han hecho por Ávila. Mire, yo lo que les ofrezco a todas las fuerzas políticas, no solo a por Ávila, a todas las fuerzas políticas les ofrezco mano tendida, diálogo y consenso. Lo hemos hecho al iniciar la elaboración de los presupuestos, donde las fuerzas políticas que quisieron tuvieron la oportunidad de aportar al consejero de Economía y Hacienda sus posibilidades y ahí están reflejadas muchas de las reivindicaciones. Creo que los presupuestos, el proyecto de presupuestos que se está discutiendo en las Cortes de Castilla y León es un proyecto que apuesta por la cohesión territorial de nuestra comunidad. Es un proyecto de presupuestos, es un instrumento que apuesta claramente por la integración de todas las provincias y así que, bueno, pues apostar por esa cohesión social y territorial en nuestra comunidad. Y como decía antes, ofrecemos diálogo, mano tendida, ofrecemos consenso, pero también pedimos respeto, corresponsabilidad y compromiso. Creemos que este proyecto es muy positivo para Castilla y León, para las personas que viven en nuestra comunidad y es muy positivo para las nueve provincias de Castilla y León. Y por tanto, pues eso es lo que le puedo decir y espero que esta fuerza política u otras fuerzas políticas puedan arrimar el hombro de cara al futuro. ¿Una pregunta más? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.